6 familias del municipio de Tola contarán con un nuevo hogar para esta Navidad, esto gracias al gobierno saninista que efectuó la entrega de las nuevas viviendas a estas familias de escasos recursos a través del Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural Imbur. Es importante destacar que la mayoría de las protagonistas son madres solteras, estas familias le dan gracias a la buena gestión que realizó el comandante Daniel para mejorar su calidad de vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.